Saben bien que existo, pero no me han visto Pa' darle a los pobres le rodea a los ricos Por más complicada esté la situación Tengo fe y confío en el santo patrón Lo traigo en la carretera y me cuida donde quiera Llevo lo que le he pedido ya me lo cumplió Si hay algún problema pídale el favor Al santo patrón A huevo viejo Y pura fuerza rígida Compra Jesús Otro pez Con la banda MS Voy a Culiacán Visito la romita Voy y dejo flores a la capillita Pa' que todo siga bien como hasta ahora Por cada favor es una veladora Las cosas se acomodan Y el billete se asoma Y le doy Puro pa' adelante que es pa' donde voy Siempre de la mano de quien me ayudó El santo patrón 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 El santo patrón